Víctor para, 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 para... ¡Está vomitando verde! Víctor, despierta ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú vamos a llevarle, vamos a llevarle Cógele, 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 por favor, rápido Ay, como pesa, bro Cójale por ahí Esa es la verdad, por ahí Ah, sí Vamos, vamos Vamos a tumbar la capa, bro, eso fue. Chavales, esto es una locura, eh. Dale. Hay que ir. ¿Estás bien, Víctor? Hay que ponerle... No, no, pero no podemos... Cuidado con la lengua. No podemos tumbarle. Como el ataque hipiléptico, bro. Hola, tú, Víctor. Chavales, ¿qué hacemos? Esto es una barbaridad. Veo, por favor, ponle. Esto no puede estar así, tío. Este chaval no sabemos lo que le pasa. Víctor, por favor. Víctor. Víctor. ¡Dio, que se despierta! ¡Usted, por favor, rápido! Víctor. A ver. Gírale, gírale, gírale. Está mojado, está mojado. Está ardiendo. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Estás bien? Tú, Víctor. No sé qué hay que hacer, bro. ¿Qué hacemos? Chavales, hay que llevarlo a algún lado, de verdad. O sea, no podemos tenerlo aquí. No tiene ningún sentido esto. Pues vamos al hospital y da igual que lo que diga, bro. Vamos a ir al hospital. Por eso, vamos a algún lado. ¿Qué hacemos con este aquí? Es que a lo mejor no podemos llevarlo, en realidad. ¿Qué hacemos? Es que no entiendo qué es lo que hay que hacer. ¿Qué explicación damos con la sangre amarilla que tiene? Y verde. Pues no sé. ¿Qué explicación damos con las coordenadas, bro? No, no. Es que nos van a echar la culpa a nosotros. Es que van a creer que sea una emoción nosotros. No podemos llevarlo. No, no, no. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Que no entiendo qué tiene ahí. ¿Qué tiene ahí? No lo sé. Es que es un color muy raro. ¿Qué es eso? Es que eso no se lo ha hecho con un árbol, una raja, algo raro. Algo que pueda ser verde. No lo podemos llevarle. Es una mierda, tío. Hay que esperar a que se despierte. Que no, que no. Que hay que llevarlo al hospital. Que esto no puede estar así. Este chaval no puede estar aquí. ¿Y qué explicación damos? Para pensar que hemos sido nosotros. No tenemos nada de pruebas de nada. Es que me da igual. Es que no tiene ningún sentido no llevarle. Se acaba de desmayar dos veces seguidas. Y si nos lo ha pedido a lo mejor es por algo, bro. Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Víctor, despierta. Víctor. Esto puede ser muy peligroso, chicos. Lo sabéis. Todos lo sabemos. A ver, así no le va a pasar nada. Esta es la posición de seguridad. Que no se puede ni ahogar ni pasarle nada. Sí, está bien. Lo único va a ser la herida. Que como siga sangrando, vamos a buscar trapos o algo raro. Venga, sí. Rápido. Vamos a hablar de esto. Así no le va a pasar nada. Dejarle descansar. ¿Dejamos así? ¿Seguro? Sí, sí, no pasa nada. Sí, de verdad. Habría que juntar esto. Juntale. Venga, sí. Sí. Chavales. Empújalo, empújalo. 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 ¿Se ha quedado dormido? ¿Le hemos descansado un rato? ¿Se ha desmayado? ¿Dormido no? ¿Se ha desmayado? No sé. Yo no sé qué hay que hacer en estos casos. No tengo ni idea. Nunca ha pasado esto. Vamos a ponerle una manta. Están ahí cuidándole a un tío con todo lo que ha pasado. Con lo de la capucha. Como si nada. Tengo que decirles que no tiene ningún sentido esto. Que le tenemos que devolver a algún lado. Dejarlo en un hospital o algo. Hola, Steve. Schwester. Vení conmigo. Sí. Dejarlo ahí un momento. Por favor. Vení, que tenemos que hablar. Deja, deja. Está bien. No tiene ningún sentido que no tenga padres. Que no tenga madre. Que no sepa dónde está. Que no sepa de dónde ha venido. Hay que preguntarle cosas. Padre chiquetino. Lo que pasa es que... No se acuerda el número. Está el móvil roto. Es que es muy raro que no se acuerda el número, bro. Claro. No se acuerda de nada. Claro. Solo sabe su nombre. Solo nos ha dicho su nombre. O sea, ahí tened. ¿Crees que se está mintiendo? ¿O creéis que está pasando? O sea, ¿o creéis que es verdad lo que dice? Es verdad. 100% porque es una herida. Le duele mucho. Y porque se iba a inventar algo. Os digo 100% porque es verdad. Nos ha costado levantarle. No, no, no. Yo no creo que haya un tío. O sea, mira la herida, bro. No haría otro acceso si apuesta. Pero entonces le ayudamos, ¿no? Hay que llevarlo, ¿no? A mí me da mucha pena, tío. ¿Qué? ¿Si has escuchado algo? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chicos? ¿Ha salido por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hace? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace? Vamos, vamos, vamos a por él. ¡Corre! ¡Ah! A ver, a ver. ¡Vete! Víctor, que está loco este. ¿Víctor? ¡Víctor! ¡Víctor, para, 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 para! ¡Víctor, para! ¡Víctor, para! ¡Víctor, para! ¡Víctor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven por ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro, tío. Para, 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 por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Relájate. ¡Para, para, Víctor, para! ¡Para, para, por favor! Espérate, espérate, que te acabas de levantar, que te acabas de levantar. Es una pesadilla. Párate, párate, párate. Pero, ¿qué has hecho? Pero, Víctor, que acabas... ¡Víctor! ¡Víctor, mira! ¿Qué sentido tiene? Estoy teniendo una pesadilla o algo, ¿eh? Madre mía. Déjale, déjale, quítale la tele. Tranquilo, tranquilo. ¡La herida! ¿Qué es eso? ¡La herida! Está verde, bro. No lo siento. No sé qué me ha pasado. Tómate, 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 tómate. ¿Qué te ha pasado? No sé, no sé, lo siento. Esto va a ser una pesadilla o algo, ¿eh? Lo siento, no sé qué me ha pasado. ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Es una puta herida verde! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho esto? Víctor, ¿qué te ha pasado ahí? ¿Qué es eso? Es como que no... No sé, no... No era dueño de mis actos. ¿Qué estoy diciendo? Me está rayando mazo, ¿eh? No sé, no sé. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó esta noche o no? Levántate, levántate. ¿Me está pasado alguna vez o no? No ha pasado nunca. What the fuck? Madre mía. ¿Qué es esto? Me está rayando mazo, ¿eh? Una herida verde, bro. Una herida verde, bro. Una herida verde, bro. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Es verde, chavales. Es verde. No sé qué ha pasado. Lo siento. Menos mal que no has tirado a la tele, Víctor. ¡Tío! ¡Joder! ¿Qué acabas de hacer? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Explícame, explícame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo. No sé qué ha pasado. Es como que acabo de doler a una... a la realidad. Estaba... No sé... ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Son las ordenadas que nos han llevado, tío. Y estabas desmayado. ¿Y dónde habéis hecho eso? Eso es verdadero, tío. ¿Pero qué ha pasado? ¿He visto vosotros? No, 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 no. ¿Alguien que conocéis? No, no, no. A ver, escúchame. Nosotros tampoco sabemos nada. Lo único es que hay un chico de la capucha que nos está haciendo mil... ¿Qué capucha? Putadas. Hay una persona que no sabemos si es buena o mala. Un día nos regala una cosa, otro día nos lleva una obligación donde estás tú así. No tenemos ni idea de nada. Sabemos igual, lo mismo que tú. No estoy entendiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Han puesto esto en el buzón, bro. Alguien, de repente, ha añadido el telefonillo, han puesto un papel con eso, y hemos ido a la ubicación, y estabas tú ahí. Es lo único que sabemos. Creíamos que iba a ser bueno, y literalmente te encontramos a ti herido, y con muchísimo dolor. Y con heridas verdes, es que no entendemos nada, es que no sangre. A ver, es que por eso te lo queríamos contar, esto no tiene... ¿Tú recuerdas algo? Necesitamos saber si recuerdas algo. Es importantísimo, Víctor. Es que no he recuerdo nada. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Te acuerdas algo de tu familia? ¿Te parece poco lo que me ha pasado? Es que no, o sea, no entiendo, no entra en mi cabeza, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de absolutamente nada. Ahora, ¿de qué me fío? ¿De vosotros? Que me venís con una nota, ¿no? No, Víctor, yo solamente estoy intentando entender las cosas, igual que tú. Sí, por eso te hemos decidido contar. ¿Hay algo que nos estás ocultando? O sea, ¿hay algo que se nos escape que no nos hayas contado? Es para ayudarte, no es por otra cosa, es solo para ayudar. No, no, es que no, os juro que he intentado recordar, pero... Esto ha evolucionado muchísimo. Mira cómo está. Sí, sí, es que me duele horrores, pero... ¿Qué quieres que haga con eso? Tienes las venas muy mal, eh. Tienes las venas muy mal. En nada, en nada de tiempo, ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución que veis vosotros? Imagínate, salimos a la realidad y... es que el de la capucha, que habéis dicho, puede hacer cualquier cosa. ¿Pero dejamos cinco minutos solo? Menos. Bueno, o ni eso, literalmente, estás abajo, ha pasado de estar desmayado, a estar abajo como un loco rompiendo. De verdad, chicos, dejadme un rato solo, que piense yo las cosas y... y ahora vemos qué hacemos, pero necesito estar solo un rato, porque no entiendo nada. ¿Y si te pasa lo mismo que ahora, por dejarte solo, como antes? No creo que me pase, ¿no? Que eso es imposible. No, eso no va a pasar. De verdad, dejadme solo, por favor. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Le dejamos o no? De verdad, por favor. Vale, pero no te intentes dormir ni nada, porque yo creo que ha sido una pesadilla, un mazo de, no sé, sin sentido. Yo no... Estaba justo... Prométenos que no vas a intentar hacer nada y que no vas a romper nada, porque vamos. De verdad, de verdad que yo lo prometo. Por favor, pero dejadme solo, que tengo que pensar y ver qué hacer, porque esto me ha venido muy rápido y no entiendo nada. Vale, pero te dejamos en una habitación. Vale, vale, venga. Me duele muchísimo, pero... No te muevas tanto, estamos viendo mucho y la herida se está abriendo cada vez más. El capítulo anterior estaba con una herida sin más y de repente ha evolucionado muchísimo, o no, Alestis, y... Es una locura. Ha pasado muchísimo rato, pero es que no tiene ningún sentido en nada de lo que acaba de ocurrir otra vez. Yo no entiendo, pero cada minuto que pasa, pasan cien cosas más. No tiene ningún sentido. Esto está siendo radísimo. Yo me estoy empezando a encontrar mal, tío. ¿Y se nos lo pega? Yo también te puedo marear. ¿Y se nos lo pega? No, no, no. No va a haber una herida, bro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Coge a la cámara, bro! ¡Corre! ¡Está aguando! ¡Cógela, cógela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Aguoraos, agregaos! ¿Cómo? ¡Está vomitando verde! ¿Víctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no lo puedo creer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Servieta, gore! ¿Cómo se sienta? ¡Víctor, a ver! ¡A ver! ¡Víctor! 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 ¡Víctor, acabas de vomitar verde! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Abre la boca, abre la boca, abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Qué está pasando? ¿Qué está vomitando verde? ¡Víctor! ¡Víctor! Ahora, todo el cuerpo. Chicos. No puedo más. Chicos, parece un zombi. Chicos, estaba vomitando sangre verde. Acabo de flipar. ¡Que es un p***o zombi! ¿Qué es? No es un zombi. ¡Míralo! ¡Alexis! ¡Por favor! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hay que ayudarle! ¡No es él! ¡No es él! ¡No es él! ¡Que no es él! ¡Por eso se rompe! Mira, mira, mira. Límpete, límpete. Sigue escupiendo verde todavía, bro. ¿Cómo sigue con verde? Tranquilo. No es él. No es él. No es él. Se está muriendo de frío. Vamos para adentro. ¡Métele! Comida. Relaja, relaja. Para, para. Para de comer. Relájate. Víctor, somos nosotros.